Ví una entrevista que se hizo en el programa de la colega y amiga Colombia Alcántara a uno de los abogados del doctorcito y yo no sé si dejar que ellos se crean la película porque tengo un dato devastador que puede pulverizar la línea narrativa que ellos quieren instaurar. Y de hecho yo voy a revelar ese dato revelador en este mismo comentario y lo voy a hacer en la parte final del mismo de forma responsable porque la información que tuve a mano objetiva, fidedigna, frente a mí, frente a mis ojos y que leí contrasta con lo que ellos están diciendo. ¿Pero qué es lo que están planteando los abogados del doctorcito? Ojo con esto. Debo decir, no estoy planteando que doctorcito disparó. No estoy acusando. El juicio, que siga su curso, que de hecho hoy están en eso, por cierto, al momento de la afirmación de este capítulo. Y es un juez quien tiene que decir qué pasó ahí o determinar. No sé. Ahora, hay cosas que cuando se exponen son todo un desafío a tu sentido común. Ellos ahora quieren llevar las cosas en dirección a otra bala. De repente ahora faltan balas. Ellos no están negando que los usodichos hayan disparado. Es evidente. Ellos lo que están planteando es que están omitiendo balas porque ellos dicen que hay una interacción violenta entre los secuaces, ¿no? O los que andaban en el carro en donde casualmente estaba el doctorcito, pero bueno, que se dio una interacción violenta entre estos y la seguridad. Y luego hacen un ejercicio retórico que a mí me dejó pasmado. Pretenden vender como prueba la ausencia de un elemento que ellos entienden que sería prueba. Sí, así como usted lo acaba de escuchar. Todo un desafío a la lógica. Es decir, repito, pretenden vender como prueba la ausencia de un elemento objetivo que ellos infieren y o entienden que es una prueba. ¿Y a qué se está refiriendo el bendito abogado? A que no se muestran en el juicio las fílmicas, el video de la discoteca, o sea, las cámaras de la discoteca en el momento del malogrado asalto y del disparo. Eso no está, según dicen ellos. Que no está, etcétera. Que está ausente. Ahora bien, ellos dicen que hubo un tiroteo. Y que como hubo un tiroteo, se desprende de ahí. Que no se sabe cuál fue la bala que le arrebató la existencia a Joshua Fernández. Ahora bien, yo les tengo algo a ellos a decir. A los abogados de los dos sitios. Parece ser que ellos no han visto los interrogatorios. Digo yo, porque si hubiesen visto los interrogatorios iniciales, no exponen esa teoría como la verdad pretendida. Si hubiesen leído esos interrogatorios. ¿Y por qué digo esto? Señores, ustedes saben lo difícil que es que usted junte a un grupo de personas, cuatro, cinco, seis, y que coincidan. Vieron lo mismo, pero nunca van a coincidir. Nunca van a coincidir. Yo cuando leí los interrogatorios, me percaté de que aunque se trató de personas, o más bien de casos aislados, en donde efectivamente todos decían versiones distintas. Pero, ojo con algo, que se trató de los interrogatorios a las personas involucradas directamente en el hecho. Entiéndase, los jóvenes que andaban con Joshua Fernández. Entiéndase, los jóvenes que fueron víctimas del asalto. Todos, señores, coinciden en que ahí hubo un disparo. Uno o dos disparos, no más de ahí. No recuerdo si uno o si dos, pero todos coinciden en el número de disparos, señores. Todos coinciden en que cuando el carro se fue, se oyó un disparo. O sea, todos coinciden en el número de disparos. Y ninguno, oigan esto, nadie habló ahí de que se dio un enfrentamiento de disparos entre el seguridad y los asaltantes. Prueba entonces irrefutable de que la teoría del tiroteo no es más que una acrobacia retórico-jurídica para tratar de salvarle el pellejo al cliente en cuestión, que en este caso es el doctorcito. O sea, los testigos no hablan de tiroteo. Los testigos no hablan de reacción de seguridad de la discoteca. Díganme usted. O sea, ¿cómo ellos pueden desmontar eso? ¿Cómo se puede competir con eso? Ese es el dato que prometí que le tumba la versión a ellos. Ningún testigo inicial habla ahí de cómo tiroteo. Incluso tienen ellos que recordar que cuando Chiquito se entregó, él no lo de tiroteo tampoco. Y la versión inicial, incluso cuando el que está prófugo, se me escapa el nombre ahora, el que estaba prófugo, cuando usted escucha lo que él dijo, implícitamente él está asumiendo responsabilidad en los hechos. Lo que pedía era que se cuente todo. Pero estaba pidiendo o estaba alegando de forma implícita responsabilidad en cuanto al disparo. Pero bueno, yo me quedo con los interrogatorios, que son las piezas más duras, más potables objetivamente. Y ya a partir de ahí, yo no sé si el abogado de la parte o de la familia de Joshua, no sé si ya él hizo el ejercicio como tal de, señor juez, ¿de qué tiroteo están hablando? Si aquí dice claramente que ahí no hubo nada. O sea, los testigos no hablan de tiroteo, señor juez. Por lo tanto, díganme usted, juez. Esa es la línea de combate retórico que pulveriza lo que pretenden vender estos abogados. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Queda más en este capítulo. Te recuerdo que Resorte Media tiene 750 metros disponibles para ti, para tus proyectos de podcast y todo lo que quieras hacer a nivel audiovisual. Videoclips también en formato cerrado, desde 4 a 6K. Todo lo que se pretenda plasmar audiovisualmente. Resorte Media lo hace para ti. 829-741-361. 829-741-361. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Oye, ¿por dónde viene? Nos pasamos dos años hablando de lucha contra la corrupción. Y en ese interregno de tiempo, 2020-2022, el gobierno se sentó a consensuar o a ponerse de acuerdo con el gobierno haitiano. Y literalmente, un buen dominicano, tiempo después, el propio gobierno descubre que fue metido al medio. Esa fue la génesis del conflicto del canal. Eso es lo que depende de lo que se haya metido al medio. El tema haitiano no es un tema nuevo. El tema haitiano es un tema que lo han confrontado todos los gobiernos de turno. Es nuestro vecino cercano y los presidentes han tenido que lidiar de manera permanente con el tema haitiano. Pero ¿qué pasa? Que la situación en Haití se ha ido deteriorando de manera progresiva. Es decir, de manera sistemática y de manera, diría que lenta, pero ha ido un proceso difícil de lo que es la convivencia democrática del país. A partir de la salida, bueno, desde Trujillo, que mantuvo una relación bien con el gobierno haitiano, Balagel también. Pero desde Lodouvalier, desde la salida de Lodouvalier, que esa dictadura fue una dictadura, pero comenzó ya un deterioro en el sistema político haitiano. Y nosotros no somos ajenos a ese tema. Eso no es un tema de meter a nadie al medio. Es que tú estás al lado y tú eres... Aquí se escuchan las respiraciones de allá. Entonces, es un tema, como yo te digo a ti, porque yo traté al presidente Balagel y era un tema para él de primer orden. Y la de los otros presidentes también. Es decir, y todos han intentado tener una generosidad con Haití. Todos han sido... Han tenido... Nosotros hemos sido muy generosos con el pueblo haitiano. Para ti es un mito el tema del presidente dominicano Títere, que colabora con la ONU, que le abre la frontera a los vecinos, etc. Porque quien está en la oposición, siempre, sobre todo los partidos pequeños, hablan del presidente traidor, del presidente colaboracionista. ¿Qué tanto de cierto podría haber en eso? Yo creo que el presidente Abinader ha sido uno de los presidentes que ha afrontado con mayor responsabilidad el tema haitiano. Y de manera frontal. Ya le ha tocado el zenith, o sería el clímax, la palabra, de la situación del pueblo haitiano. Es decir, del surgimiento de las bandas, el problema de las elecciones, la fragilidad del sistema político, la muerte de un presidente en ejercicio, la fractura de la democracia y del Estado. Y creo que él ha manejado de manera correcta ese tema. El tema haitiano, cada quien tiene su punto de vista, estamos en democracia, pero creo que estoy en la seguridad que lo ha manejado correctamente, porque es un tema, y ha sido reiterativo que el problema, la solución del problema haitiano no está en la República Dominicana, y ha sido reiterativo en que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de buscar la solución a ese problema, y ha sido reiterativo en decir que el pueblo haitiano tiene que buscar una solución a ese problema. Yo creo que ha estado, ha sido el que ha iniciado, ha iniciado el tema del muro fronterizo, y ha tenido mano dura en cuanto al sistema de contener cualquier situación que suceda allá que no toque el país. Hay quienes ya han comenzado a hablar de que si se repite un resultado similar a febrero, en cuanto a porcentajes por encima del 70%, existe la posibilidad de una reforma constitucional que habilita a Luis Abinadera. Hay quienes hablan de, para repetir, o hay quienes hablan de irse con la posibilidad de volver. El futuro no existe. El futuro no existe. Ahí tenemos un punto de debate, el futuro existe. El futuro no existe, el futuro se proyecta, el futuro se proyecta. Tú te levantas con una agenda, y te llaman que pasó un amigo, tuvo un problema, y tú dejas la agenda y te va a ver el tema del amigo. Y ya cambió todo. En política los escenarios son cambiantes. Entonces a la gente le gusta suponer mucho hacia el futuro, y el futuro es cambiante. ¿Pero para qué sirve la historia? No, la historia recoge el pasado. No recoge el futuro. La historia recoge el pasado. ¿Pero cuál es la función? ¿Cuál es la función de ese...? No, no, ahí está el discernimiento, donde la gente disierne y proyecta. Bueno, de acuerdo a lo que yo creo que puede pasar esto, puede pasar aquello, que podemos tener tal situación, que se gana con esto, que se gana con aquello, pero todo lo que se llama hipótesis. Yo estoy totalmente de acuerdo, que cada quien tenga una hipótesis. Ahora, tú no lo puedes asumir como una verdad pura y dura, porque hay lo que los opositores, lo que no están de acuerdo y lo que están de acuerdo. Entonces, cada quien tiene su verdad. Y habría que ver, dice Hillary Clinton, en un libro que leí reciente, que la historia es un juez implacable. Entonces, vamos a ver qué se desarrolla, qué desarrollamos en el futuro. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Uno. 729-741. 829-741. Gracias.